Por tanto, doy mi consejo a todo hombre o mujer, señorita o varón que haya sido llamado o que se llamará en el futuro. Yo te daré mi consejo. Los antepasados y los descendientes de aquellos que escogieron la vida eterna gracias a lo que dijiste, hiciste o por lo que fuiste. Habrá ocasiones en las que te sentirás abrumado. Uno de los ataques que recibirás será el sentimiento de que no estás preparado. Tienes acceso a más que tus facultades naturales. Y no trabajas solo. El Señor magnificará lo que digas y hagas ante la gente a la que prestes servicio. Todo lo que Él te pide es que des lo mejor de tus esfuerzos y le entregues el corazón. Hazlo con buen ánimo y con la oración de fe. El Padre y su Hijo amado enviarán el Espíritu Santo para guiarte y para que sea tu compañero. Tus esfuerzos se magnificarán en la vida de los que sirves. Sabrás que has visto el brazo de Dios, elevando a todos aquellos que serviste en su nombre y también a ti.